Ovea, siempre seremos amigos, la unión será nuestra fuerza para alcanzar el destino. Vieja Rúa siempre viva, parte de historia del mundo, vía láctea allá arriba. Es una senda encendida, para no perder el rumbo, sacrificio y oración. El esma del peregrino, que marcha por el camino, que marcha por el camino, de Santiago su patrón. Señor Santiago, Patrón Santiago, en este día con este canto va nuestra ofrenda. Señor Santiago, Patrón Santiago, seremos siempre puente de amigos, unión de abrazos. En los arcos, los auroros, hoy te cantan con cariño, la aurora del peregrino, que marcha por el camino, con amor y devoción. Señor Santiago, Patrón Santiago, en este día con este canto va nuestra ofrenda. Señor Santiago, Patrón Santiago, seremos siempre puente de amigos, unión de abrazos. Hoy te pedimos tus bendiciones, Patrón Santiago.